bienvenidos al blog de la semana mis amores déjenme ver cómo ubico esta cámara para que se porte bien y enfoque como está pues aquí dándoles la bienvenida esta va a ser la segunda parte del vídeo de suecia espero que les gusten estas tomas en realidad pude haber grabado muchísimas cosas más pero ya saben me gusta mucho la intimidad estar con la familia conversar con mi suegra visitar a mi suegro también que vive por otro lado y bueno compartir con la sobrina los gatitos y bueno todo todo estuvo fenomenal mis amores hubo alguien que me preguntó la semana pasada el domingo que que lleve en mi neceser de viaje y ese va a ser un vídeo que voy a grabar más adelante o sea dentro de poco vamos a ver porque saben que necesitamos una guía a mí se me olvidaron varias cosas pueden creer que todo el mundo o sea mi marido mi hija y yo pensábamos que había pasta de dientes y cuando llegamos tardísimo al hotel pasta de dientes donde todo el mundo con hilo dental todo el mundo con sus cepillos pero pasta de dientes pero yo pensaba que tú lo habías traído y yo tú y tú no nadie no había pasta de dientes suerte que en la recepción del hotel nos facilitaron un tubito diminuto así como pulgarcito y eso nos sacó del apuro pero de verdad que hay que llevar señores hay que tener una guía y ese vídeo lo voy a hacer mucha gente me preguntó estaba preocupada por nachito puedo decirles que nachito se quedó bajo cuidados de una persona la cual buscamos por internet confiable bueno ella supuestamente estudió psicología gatuna y bueno ella se quedó venía todos los días a dejarle nachito leche fresca agua me regaba las plantas este que más les puedo decir que hizo esta persona tenía una máquina automática que le servía la comida la fresca no la que es con salsa la otra la venía ella cambiar todos los días y resulta ser que nachito los primeros dos días no apareció ella no lo veía ni estaba tocando la comida yo estaba ya saben angustiada hasta lo último hasta que ella se encontró con un vecino que vive aquí de diagonalmente tiene su ventana y tiene una puertecita para gatos bueno para no cansarles la historia esta persona deja que los gatos del vecindario entren a comer a dormir tiene aire acondicionado en el verano o sea que él estaba muy bien ahí pero esta chica que se quedó cuidando lo ella es alemana no me escribió me escribía siempre por whatsapp y ella me informaba entonces que el gato estaba ya comiendo aquí en la casa y que el gato estaba con el vecino porque el vecino la veía llamándolo desesperada y nada se lo informó que nachito estaba muy bien pero que se pasaba mucho tiempo allá comiendo bueno nada que más les puedo decir mis amores cuando llegamos a la casa sábado pasado llegamos ya de viaje y ahí estaba nachito durmiendo arriba en mi cama bajo y nada estaba medio no estaba como medio bravo qué lindo soy qué lindo estaba raro seco no quería saludar no me quería dar un cabezazo y ya luego ya se fue soltando un poquito más bueno a mí no me gusta dejarlo solo la verdad es que estaba anunciada por él está angustiada por mi papá a quien también fuimos a ver el mismo sábado llegamos a mediodía y lo fuimos a ver a la una y media a las dos de la tarde y nos fuimos a tomar una cervecita lo posteé por instagram estuvimos con él saben que estoy que tengo seis kilos seis kilos de más pueden creerlo bueno yo tengo que rebajar me voy a poner ahora a eso ahora tengo una ensaladita aquí voy a comer en mediodía y voy a preparar un pollo a la cerveza voy a mostrar guays bio boys bio esta es cerveza blanca se llama el dinero bueno y y y y y y y y Bueno, mi asistente me dijo que hacer un video. Bueno, estamos ahora saliendo y vamos a viajar como 400, 500 kilómetros, diría yo. Y ya estamos dejando la zona de Arlid. Arlid. La zona de? Arlid. Arlid. Creo que lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Es una delicia manejar, conducir en Suecia. Porque es tan tranquilo, no hay caos, todo es tan despejado, de verdad, todo está muy despejado. Raras veces te encuentras con muchos vehículos. Miren, miren qué chulería. Mire, yo creo que en Alemania debía ser 80 aquí, pero aquí en Suecia debe ser 100. Porque aquí hay muy poco caro, pero la gente se volvería loca entonces, tú sabes. Y además por los animales. Entonces aquí también hay mucha gente que bebe mucho alcohol, acuérdate. Oye, no quiere que lo diga por los suecos, son borrachones. Vamos, ya son más de las 10 de la noche. Estamos cerca de la casa de mi suegra. Cenamos con ella y su esposo. Ups, Loli. Aquí como que estamos en un apartamentito muy pequeño en el centro. Y mi marido se fue ahora con mi suegra a su casa. Pero aquí estamos organizando todo. Aquí hay una pequeña cocina. A ver si hay una luz aquí que se puede encender. Quizás esta. Ok. Es un apartamento pequeño. Aquí están las camas. Aquí están las cosas que trajimos. Y esa es la vista hacia el lago. Y este es el apartamento, el techo, súper, súper bajito. Y bueno, nada. Aquí es que vamos a estar unos cuantos días. Ese reloj lo vamos a tener que apagar. Esa es la hora. Estamos aquí, estados en el parque. Vamos a ir a almorzar con mi suegro. Mar, mira quién está aquí. Esto tú no lo conoces. ¡Hola! 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 Aquí está la iglesia. Aquí tenemos un primo de mi esposo que llegó. Pero se van. Y esta es la plaza. Y esta es una tienda de souvenirs. Esta de acá de la esquina. Ya ven las banderitas. Hola, ahí colgando las banderitas. Llegó mi suegro. Bueno, mis amores. Algo que estuvimos buscando hoy. Si vienen a Suecia, me encantaría que probaran estas galletas. Estas son unas galletas saladas para, vamos a decir, acompañar. Tú puedes acompañar ensalada, quesos, por ejemplo, picaderas. Son riquísimas. Y esta es, esta es la marca y se llaman, esto significa finas, que son como chips finos de pan. Algo así. Y aquí pueden ver, este es el packaging, Sick Tuna Deli. Compramos dos paquetes. A mi hija y a mí nos encantan. A mi marido no tanto, pero, uy, saben rico. Saben rico. ¡Ay! Y la compramos acá en una tienda que es de queso, delicatessen y demás. Hoy fue mi tercer día con las ampollas de colágeno. Ya saben que estoy tomando colágeno con zinc, biotina, vitamina C. ¿Qué más contiene? Eso es todo por ahora. Péptidos. Péptidos de colágeno. Y les voy a mostrar. Las tengo aquí. Porque como traje varias, las puse por aquí. Y aquí me quedan las tres, me faltó una, conté mal. Pero ese mismo día yo llego, martes, miércoles, jueves, viernes. Miércoles, jueves, viernes, miércoles, jueves, viernes. Y el sábado me tomo cuando llegué a la casa. Sí, conté bien. Entonces, nada, mis amores. Estas son también una de las cositas que más me gusta buscar aquí en los supermercados. A mi marido le encantan estas galletitas así estilo waffles con chocolate. Las pueden conseguir también en Ikea, me parece. No en todos los Ikea, pero en algunos sí que los pueden comprar. Y nada, voy ahora, estábamos en el centro almorzando con mi suegro. Miren cómo está la tarde. Les voy a mostrar. Está lluviosa. Pero nada, no se sorprendan si vienen a Suecia en junio. Porque es muy, muy lluvioso el clima. Y está haciendo hoy también. Aparte de lluvia, tenemos un viento insoportable. Pero bueno, así son las cosas. Aquí estamos nosotros. Estamos organizando todo. Y del otro lado está la habitación de mi hija, donde se está quedando. Este es el pasillo. Aquí hay una escalera. Y viene Matías. Y por aquí está el apartamento. Aquí está el denominador. ¿Dónde está papi? Vamos a tratar de hacer un recorrido lo más extenso, lo más largo posible para llegar a Alemania entonces el sábado, mañana es viernes, vamos a hacer una parada en la noche para dormir y luego retomar al día siguiente. Así que estoy loca ya por llegar. Nachito, mi querido Nachito, me hace muchísima falta. Por supuesto, también quiero ver a mi papá. El Nachito está bien porque tiene doble cuidado. Estoy ahora buscando algo que ponerme en los labios. Quizás este tono. ¿Saben qué? Se me olvidó traer un sacapuntas. Entonces, esto es... Creo que este es el Krula de Nars en un formato pequeño. Pinta labios son buenísimos. Son los mejores que yo he probado en este formato. Y lo único es que cuestan como 25 euros. Y yo 25 euros como que no quiero dar mucho por un labial de este tipo. Miren la paleta que traje. Esta es la paleta Be A Light de Becca y es la versión más oscura. Es muy buena para viajar, mis amores, porque aquí tenemos unos polvos para sellar el maquillaje. Este es para broncear y este es para hacer más lo que es el contouring. Vamos a ver. Les voy a mostrar un poquito del colorete. Aunque ya tengo colorete, ya sería demasiado. Pero a mí me encanta subir el colorete. Cuando no llevo muchas cosas en los ojos, como es el caso de hoy, que no llevo tantas cosas, ni siquiera tengo lápiz, delineador, me gusta mucho pues resaltarme lo que es el colorete. Miren, aquí fue que yo traje el maquillaje que iba a traer. Aquí tengo polvos compactos para sellar. Traje también este concealer de Huda Beauty. Este de Fenty Beauty para hacer el contouring. Este es el truffle de los Match Ticks. ¿Qué más traje? Mi corrector que nunca se me queda. Una mariposa, una mariposita. Este de Colourpop. Ay, pero yo puedo hacer que hay un... ¿Qué hay en mi cosmetiquera? Traje como iluminador líquido este de Nars, que por cierto, lo estoy ya llevando bastante rápido. Ya se le ve aquí el hueco. Este es el Radiant Booster. Tiene un color así como rosado, dorado, rose gold. Traje la brocha de Huda, la de doble cabeza. La tengo ya bastante sucia. Este bronceador, que es de los minerales de MAC. Este es el Give Me Sun. Muy bueno, muy bueno para hacer un overall bronceado. Producto también hidratante para los labios. ¿Cuántas cosas me voy a poner? No, no me lo voy a poner. Pero este es buenísimo. Tengo un lápiz de Nars, que es el Mambo. Voy a poner un poquito ahora. Es muy bueno este lápiz. Traje varios también para los labios. Uno de NYX que me encanta. Que es, yo diría que es el clon del Cork de MAC. Que se llama Truffle. Creo que se llama Truffle. Charlotte Tilbury, Walk of Fame. Me han traído unos productitos muy exclusivos aquí. El Orgasm de Nars. El aceite para labios también. Yo vine como muy en combo con Nars en este viaje. Yo no sé, pero a mí Nars no me está patrocinando por si acaso. Y bueno, traje Beauty Blender, la de Real Techniques. Están semi limpias. Miren qué lindo. Me gusta mucho. Este es de una tienda que se llama aquí Gina Tricot. Lo tomé en talla M, mediano. Porque me gusta que siempre me queden como anchitos. Y bueno, les gusta. A mí me encanta. Tiene así como diseño de palmas. Palmeras. Palmeras, palmas. Les voy a mostrar. Esto es típico de aquí. Y esto lo compré como souvenir, adorno. Siempre me gusta llevar algo para decorar. Ojalá que esto no se rompa ahora. Yo tratando de enseñarles. Me voy a llevar también unos cuadros que me regaló mi suegra. Los voy a llevar en el carro. Y ya luego les muestro. Pero miren qué lindo. Miren qué belleza. Esto es para poner aquí un quemador de estos, de una velita. Y, ah, les doy la idea. Esto se pone, esto se coloca, la velita quemador. Aquí. Y yo lo voy a tener abajo. Me gusta mucho para mi sala. Marca es, la voy a poner aquí porque yo no la sé pronunciar. Ahora es flor. Ahora es flor. Viaje de regreso ya. Bastante. Estamos regresando. Sí, el viaje de regreso. El viaje de regreso. Casi mil setecientos kilómetros. Vamos a ver. Pero vamos a hacer una pausa para la noche y luego proseguimos. Eso es verano sueco. 10 grados, mucho viento y como se llama. ¿Cómo era que decía el alemán que su más frío invierno fue un verano en Suecia? ¿Cómo era que decía el alemán que su más frío invierno fue un verano en Suecia? Hola, mi suegra de sabrosa siempre. Y llaman galletas campesinas. Cafecito Pérez. Coffee time. Coffee. Galletas campesinas, ¿por qué? ¿Tú quieres otra? Nunca habíamos visto un tanque de guerra tan de cerca. Vamos a entrar ahora al túnel que está por debajo del agua. Este túnel. Sí me da miedo. Este túnel está por debajo del agua. Mira quién viene ahí. Mira, mira, mira. 3, 2, 1. Deja la cámara. 5, 4, 3, 2, 1. Y al agua. Ay, no, mamá. No, pero no es aquí. Es más para abajo. Eso va a ser chulo en el flujo. Sí, esto es increíble. Estamos debajo del agua. Estamos nadando sin equipo. Sin traje de baño. Ay, mamá chiquita, por favor. Se me están tapando los oídos. Yo también quiero uno. No, no, no. Ay, mamá. No. 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 ¡Papá! ¡Papá! ahora o sea que vamos a llegar a eso de mediodía quizás una y media calculo yo más o menos sino al culo el culo muchacho qué loco el típico el típico alemán deseo que quiere que lo dejen pasar y el otro haciéndole la maldad y no lo voy a pasar no lo deja pasar mira mira la típica pelea de la autopista ahora se va a quitar cuando le dio la gana pero quién es amores ya terminamos esta serie con suecia espero que la hayan disfrutado y que no se la hayan encontrado muy aburrida nada me dejan en los comentarios qué fue lo que más les gustó y qué quieren ver por aquí en los próximos blogs un beso enorme cuídense mucho y que dios me los bendiga no pido que todos los días sean de sol no pido que todos los viernes si lloras con los ojos secos y hablando de ella todos los días Adiós.